¿Cómo hacer un ambientador casero con bicarbonato? Son muchas las aplicaciones que el bicarbonato de sodio tiene en la limpieza y desinferción del hogar, pero quizá no sabía que también resulta un excelente ingrediente para hacer ambientadores caseros eficaces y muy económicos. Es su capacidad de absorción lo que hace que el bicarbonato sea el elemento base perfecto para hacer tu propio ambientador. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Pasos a seguir. Número 1. Toma un bote de vidrio que tenga en casa y lávalo a fondo para que no quede resto alguno de su contenido original. Un bote de mermelada o uno que contuviese conservas vegetales, guisantes, judías verdes, etc. puede irte muy bien. Una vez limpio, sécalo en su totalidad. Número 2. Vierte en dicho bote 3 cucharadas grandes y colmadas de bicarbonato, unos 70 a 90 gramos. Esta es una cantidad aproximada, ya que siempre dependerá del tamaño del frasco escogido. Para que te haga una idea, el bicarbonato debe ocupar un tercio de la capacidad total del recipiente que utilice para hacer este ambientador casero duradero. Número 3. Una vez introducido el bicarbonato, añade 10 a 12 gotas de aceite esencial del que más te guste. Como sugerencia, la lavanda va genial para colocar tu ambientador en el interior de un armario o en alguna balda del salón. El aceite esencial de cítrico como el limón o el de plantas aromáticas como la albahaca, por ejemplo, dejan un agradable aroma en la cocina. Mientras que si prefiere un ambientador para el baño, el romero o eucalipto son perfectos para neutralizar el olor que pueden desprender sumideros y cañería. Número 4. Con los dos ingredientes en el bote, remueve bien con una cuchara o varilla de madera durante unos minutos para que el bicarbonato se diluya. Se impregne bien y asolva el aceite esencial que haya escogido. Con este pequeño truco, la fragancia del aceite elegido se irá desprendiendo a lo largo de semana. Número 5. Para terminar, tendrás que cerrar el recipiente para que pueda salir bien el aroma. La mejor opción es colocar un trozo de tela no muy tupida, tipo saco, rafia, lino, que deje salir el aroma de manera progresiva. Colócala en la abertura del frasco. Fíjala con ayuda de unas cuerdas o de cinta adhesiva o aislante. Un truco para aumentar la eficacia e intensidad de tu ambientador es incorporar a la mezcla alguna aromática, hierba o plantas. Número 6. Si tu ambientador va a estar en lugar público, también puedes dejarle un frasco estéticamente más bonito, abierto con la mezcla adentro. Coloca en algunas varillas de ambientador típicas y deja que este aromatice todo el lugar. Además, otra opción es hacerle ambientadores naturales con bicarbonato en forma de aerosol para que pueda esparcirlo por toda una estancia, refrescando de manera inmediata. Número 7. Recuerda que el frasco con pulverizador que utilice tiene que estar bien limpio, así que sea nuevo o lo haya utilizado previamente, te recomendamos lavarlo bien con agua y jabón neutro y secarlo por completo antes de introducir tu mezcla de ambientador con bicarbonato. Número 8. Para pasarle el ambientador del bote de cristal a la botella con la salida en Sprite, lo mejor será utilizar un embudo para hacerlo con total seguridad y sin desperdiciar ni una gota. Cierra la botella y listo. Ya tendrá tu ambientador casero para darle un toque extra de perfume a cualquier estancia siempre que quiera. ¡Suscríbete al canal!